Y bueno, oye cómete, ay mía, oye lo mismo, y bueno ¿Por qué tengo un sentimiento, una tristeza en mi corazón? Sufrimiento que me parte el alma, porque no estás, porque no estás Y no me importa confesarme mi pena, y no me importa que vea mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste, y sola estoy, sola estoy ¿Cuándo volverás? ¿Por qué tardarán? Mira que tú y yo estoy Siempre me amará, no olvidarás, que eso es lo que seré yo Y bueno, oye picha, y lo que fuiste, y mojiste Pero porque tengo un sentimiento, una tristeza en mi corazón Sufrimiento que me parte el alma, porque no estás, porque no estás Y no me importa confesarme mi pena, y no me importa que vea mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste, y sola estoy, sola estoy ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Por qué tardarán? Mira que tú y yo estoy Siempre me amará, no me olvidarán, eso es lo que seré yo Cuando te cocosí, viví en esa batalla Pero llegaste a mi vuelto, yo me lo esperaba Cuando te conocí, viví en esa batalla Pero llegaste a mi vuelto, yo me lo esperaba Yo estaba sin amores, como no estaba Yo estaba sin amores, pero eso se acabó Yo estaba sin amores, como no estaba Yo sufriendo sin amores, pero eso se acabó Porque tú estás conmigo, yo estoy contigo Y ya para mí, yo no te olvido Tú estás conmigo, yo estoy contigo Y ya para mí, yo no te olvido Ay, hijo, pa' caimar Y ya tomate café Y que soñe bonito Lo que siento por ti, no diga, no te olvido Lo que siento por ti, no diga, no te importan De que te quiera tanto, mi pobre corazón Tus besos y caricias no las olvido De que te quiera tanto, mi pobre corazón Tus besos y caricias no las olvido Porque tú estás conmigo, yo estoy contigo Y ya para mí, yo no te olvido Tú estás conmigo, yo estoy contigo Y ya para mí, yo no te olvido Ya me has dicho mucho que me quieres tanto Pero me rechazas cuando estás conmigo Pero me rechazas cuando estás conmigo Y ya me has dicho mucho que me quieres tanto Pero me rechazas cuando estás conmigo Yo sé qué te pasa, o me estás burlando Porque yo he sido contigo sincera Yo sé qué te pasa, o me estás burlando Porque yo he sido contigo sincera Déjame amarte como te deseo Para que sepas como yo te quiero Déjame amarte como te deseo Para que sepas como yo te quiero Para que sepas como yo te deseo Y ya no me humilles con resentimiento Prende en mi vida lo que por ti siento Y ya no me humilles con resentimiento Si tú supieras lo que te he soñado Porque te adoro y te quiero a mi lado Ya no me agarraza en la riga esta agonía Si yo te estoy queriendo noche y día Ya no me agarraza en la riga esta agonía Si yo te estoy queriendo noche y día Estamos sin caballeros Y expresito Al hombre de la guitarra Y el licenciado Pérez Que estoy No me agarraza en la riga esta agonía